...que podíamos hacer por nuestro país, de cambiar las cosas, como ustedes han visto, las cosas siguen igual, y han sido igual por mucho tiempo, y no soy político, soy un empresario local, aquí en Mexicali, de la empresa Extreme Gym Fitness Center, donde tenemos aquí cuatro sucursales. Se nos da esta oportunidad con redes sociales progresistas, y qué bueno que estamos participando porque realmente queremos hacer un cambio. Como les digo, no soy político, nunca he militado en ningún partido político, no estoy en ninguna de sus planillas, y pues yo pienso que eso es bueno, no tenemos ahora sí que bola que nos pisen, no tenemos, ahora sí, malas cosas detrás de nosotros. Realmente hace falta todavía mucho por hacer, desde infraestructura, educación, salud, y obviamente que si llegamos a un puesto político, como es una diputación, pues no tenemos esas facultades, pero yo pienso que sí podemos ver con quién para poder salir adelante sobre esos temas. Como empresario, ¿qué te pareció la actuación de parte de las autoridades de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, sobre todo para el sector empresarial? La mayoría de los empresarios se quejaban de los nulos apoyos. Bueno, pues es que no hubo ningún apoyo. Yo como empresario nunca vi un acercamiento de nuestras autoridades, donde tal vez hubiéramos podido decir, ¿sabes qué? Pues aquí estamos, vamos a gestionar con los bancos, o sea, con los créditos, o sea, no hubo ningún tipo de apoyo. Muchas empresas cerraron, muchos negocios pequeños, micro negocios quebraron. Precisamente, cerca de mi casa, siempre veía un negocio donde venían tacos de guisado, y ahora ya está cerrado. Entonces, todo ese tipo de pequeños negocios ya se fueron. Muchas familias perdieron sus ahorros, y no hubo ningún apoyo, ni de rentas, ni de créditos, ni nada de eso. No tuvimos un gobierno sensible, donde ya ni porque estamos aquí al otro lado, realmente no aprendieron nada de los vecinos del norte. Gracias.